En una decidida muestra de inconformidad, las comunidades asentadas en la Comuna 5 de Barranca Bermeja iniciaron una protesta pacífica en las afueras del frigorífico municipal. Aseguran que los lisiviados de la empresa están contaminando el caño del sector, generando malos olores que afectan a varios barrios, incluyendo Las Américas, La Esperanza, Las Ferias y San Pedro Claver. Ya no aguantamos más, ya no damos más, ya esto se salió de las manos. Bueno, hacemos la invitación a los barrios que están perjudicados, que hagan presencia, que no se queden en las casas, quejándose, echándose crema, usando tapabocas, tratando de buscar dónde almorzar, porque son muy tristes, sino que hagan presencia, que se presente, se va a empezar una mesa de negociación. Le pedimos a la comunidad que apoye a todos estos líderes que están aquí haciendo presencia, porque es muy triste. No queremos un año más, no queremos más sufrimiento. Betty Puche, una de las líderes comunitarias, expresó su frustración afirmando que la situación se ha vuelto insostenible, afectando la calidad de vida de los residentes. Invitó a todos y a otros barrios perjudicados a unirse a la protesta y participar de una mesa de negociación propuesta para abordar la problemática. Tenemos personas de la tercera edad, niños enfermos, no solamente los niños, también los jóvenes. Y sí, es muy triste pasar una Navidad más. Todas las que se han pasado, no entiendo. Por ejemplo, en las colinas del seminario no somos asentamientos, somos un barrio ya legalizado. Entonces no entiendo por qué no las administraciones nos han tenido abandonadas. La comunidad denuncia que los malos olores y la proliferación de mosquitos están causando enfermedades especialmente entre niños y personas de la tercera edad. Puche destacó la necesidad de que las autoridades competentes intervengan y encuentren una solución urgente. Tengo como tres años de estar con esos malos olores, pero ahoritica en los últimos meses se ha incrementado demasiado. Salen las aguas rojas como con sangre, los malos olores a las dos, tres de la tarde. Tenemos evidencia de que estamos sufriendo. Esta protesta surge como respuesta a una problemática persistente que afecta la salud y bienestar de los residentes en esta parte de Barranca Bermeja. La comunidad espera que este llamado de atención conduzca a soluciones efectivas por parte de las autoridades y la empresa involucrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!